El concejal Marvin Martínez afirma que tanto las autoridades municipales y dueños de unidades de buses deben de trabajar de manera conjunta para tomar medidas con los pasajeros ante el coronavirus. Esto debe ser acompañado tanto de los propietarios de los buses como de las autoridades municipales, porque si las cooperativas reciben algún tipo de subsidio del Estado, debería enfocarse en la seguridad y en la salud del ciudadano común que utiliza cada una de las unidades, que aborda cada una de las unidades. Si las personas que están saliendo de sus casas es por necesidad, pero saben la gran problemática que estamos viviendo porque no hay un Estado confiable que nos brinde esa seguridad como ciudadanos. Por eso nosotros estamos retomando las precauciones y las medidas necesarias para darle cierta seguridad a la población que no la tiene ahorita. ¿Va a ser fácil la propagación de esta enfermedad en las unidades de buses? Es fácil porque el contagio abarca un metro y medio y aquí sabemos que puedes estar haciendo fila, manteniendo tu distancia, pero ya dentro de la unidad de bus, ahí los asientos van full. O sea, no contamos con todas las unidades necesarias para que cada uno de los usuarios puedan utilizar una silla de distancia. Eso no lo vamos a poder controlar en esta situación. Martínez agrega que los concejales opositores han iniciado jornadas de auditoría ciudadanas. El día de ayer iniciamos visitando los centros de recaudación en atención al cliente y enfocado en el problema del coronavirus, en esta pandemia, nosotros constatamos que en el centro de recaudación del estadio Denis Martínez se están tomando medidas de seguridad. En cuanto llegas, el CPF, el de seguridad, te echa alcohol gel, te pide mantener la distancia y algunos funcionarios tienen sus tapabocas. Noticias 12, Darlene Tellez.